...domiciliaria con una escolta. ¿Ustedes están de acuerdo con la decisión? Vamos a hacer uso de los recursos que franquea la ley, en este caso sí vamos a proceder a realizar la apelación correspondiente. ¿Qué creen y sus pesan contra de la apelación? Son varios elementos de convicción que lo ha sido valorado por el señor juez. En ninguno de ellos se ha desvirtuado que no exista la probabilidad de la autoridad. ¿Son varios casos? Dice que habrían de haber... En el conocimiento de las suscritas solamente tengo uno. ¿Cuánto monto y en qué circunstancias sucede? Sería aproximadamente de 1.800 bolivianos. ¿En qué circunstancias y para qué caso habría sido? Sería para un caso en el cual estaría él atendiendo en la Fiscalía de Inquisito. ¿Se busca beneficiar a quién, doctora? No coartar la libertad de algunas personas.